La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, que bueno encontrarnos nuevamente en este domingo, que ya es el vigésimo domingo del tiempo ordinario. Vamos aproximándonos ya hacia el final del año y nuevamente comenzaremos nuestro ciclo litúrgico con el momento y con el tiempo del adviento. Por ahora seguimos este tiempo ordinario en el cual vamos contemplando lo ordinario de la vida de Jesús. Comparto con ustedes la lectura del evangelio que nos presenta hoy la liturgia. Está tomado de San Juan, en el capítulo sexto, versículos 51 a 58. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disfrutaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Y entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Ya por cuarto domingo seguidos hemos venido contemplando este sexto capítulo del Evangelio de San Juan en el que nos habla del pan de mí. Y evidentemente aquí nos dice, el que quiera llegar a la vida eterna debe comer este pan. Es el pan que conduce a la vida eterna. Es el pan que conduce a la verdadera realización como seres humanos. Y lo cual es muy importante para nosotros porque es la invitación que nos hace Jesús a contemplar, pero no solamente contemplar, sino comer su cuerpo y beber su sangre para alimentarnos y así proyectarnos a la vida eterna. Quien come mi pan y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esa es la manera como nosotros aceptamos y permanecemos en el Señor. Y cuando permanecemos en él, eso se irradia a través de nuestras actitudes. Y por eso en la carta que hemos también leído, la carta a los especios, aparece con claridad como cuáles son las características que identifica al cristiano. Y dice, el verdadero cristiano no se embriaga con el vino, sino se embriaga del Espíritu de Dios. Y el verdadero cristiano es el que a través de sus acciones muestra siempre la presencia de Dios. Eso es entonces creer que Jesús está vivo en la Eucaristía, que está vivo y que comer su pan y beber su sangre nos compromete a nosotros a realizar el plan que él tiene sobre toda la humanidad. Que esa presencia de Jesús e Eucaristía anime nuestra vida. Y yo les imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Amén.